Ceballos a Mario Marcelo, no va a cloque. Razo de Cristian Gómez para el topo. ¡Penal! Para mí no fue penal de Peralta. Sin embargo, Jiménez dice que hay una mano de Peralta. Quiero verla, eh. Para mí no la toca voluntariamente Peralta. Jiménez dijo penal para Chicago. Ahí le está explicando Jiménez a Girsil que tenía la mano separada del cuerpo. Allí viene el centro. Vamos a seguirlo a Peralta. Sí, fue mano. Bueno, fue mano y tiene razón Jiménez que estaba de frente a la jugada. Cambia la trayectoria de la pelota. Y es mano. Jugada de penal favorable a Chicago. El topo Gómez con la responsabilidad. Le frenó la pelota a Manrique. El topo Gómez va directo. Buena chance para Chicago. Fue penal entonces Jiménez. ¿Tiene razón usted? Lo vio bien Gallito. Hubo mano intencionada de Peralta. Y Gómez para justiciar a Campi. Momento clave en el partido. Cero y cero en Mataderos. Va el topo Gómez. Lo conoce a Campi de la división. Va a correr Gómez. Que no invada. Le pidió a los de Chicago. El árbitro Jiménez. Sobre todo a Manrique. Que está parado cerca del borde del área grande. La responsabilidad para el que no anduvo bien observido por Cricorrián. Me refiero al topo Gómez que va a llegar. Correrá el topo. Tensiones Mataderos. Va el topo. Llega el topo. Le pega el topo. ¡Gol! 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 De Chicago. De pena del topo Gómez. Chicago 1. Platense 0. ¡Gol! ¡Gol! Lo tenía todo controlado Platense, esta desafortunada de Peralta, el Topo Gómez con toda la bronca que no perdona, fuerte, a la mitad del arco le rompe la reta a Campi y Chicago arriba. Amonestado el Topo Gómez, el cuarto en el conjunto de Chicago, Pascuti no miró el penal, se puso en cuclillas y de espaldas. Allí le va a pegar Verón, queriendo empatar con esta pelota detenida Platense, centro de Verón, arriba Fernández, descabeció Rodríguez afuera, se lo comió Fernando.